¡Suscríbete al canal! No sé qué iba a decir, primar, 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 adiós, primar, primar, dime que lo he matado, vale, sí, lo he matado, es que no sé qué pretendía el vato ahí creyéndose el más, el más, hombre, por favor, hombre, por favore, por favore, por favore, a cañón, a la verga de mi día, ¿quiere ser de aquí? Vale. Me ha salido un grito de, en serio, no me lo creo, hermano, es que no sé, últimamente la gente aquí como que, tú me entiendes, ¿no? O es que estoy frío y es mi segunda partita del día de hoy, mi segunda partita, ¿por qué? ¿por qué te salgo en la primera? Porque la primera la he jugado en survival. ¡Ostras! ¿En serio? No intento parecer a nadie, intento ser diferente a la mayoría de youtubers que todo el mundo conoce y todo lo demás, pero, bueno, si es que se me escapa una que otra frase, entiendan, ¿no? No, todo el mundo es, me cago en tu vida. Venga, hasta luego, que casi me tiras, crack. Que casi, 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 casi que me tiras. A la mierda. ¡Sáltale! Venga, hasta luego. No, pues yo sí que te voy a ti. Adiós. Ahí va, doble, casi, 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 primo, casi. Te vamos a por este aquí. A ver, ¿qué pedo con estos dos? Es que van recontra, que lagers. Vas recontra el hallado, hermano. Por favor, por favore. Por favore. Vas en la mierda. En la completísima mierda, hermano. Por favore. Por favore. Por favore. Ya, ya, ya. Muérete, muérete, muérete. Muérete. No, 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 no. Al de allá, hermano, por favor. Al de allá. A mí no. Peléate con él. Peléense entre lagers. ¿Qué es lo que son? ¿Qué es lo que son? Son unos lagers. Lo que tengo que hacer es matarlo ya. Matarlo, 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 matarlo. Matarlo, 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 matarlo. Venga, uno menos. ¿Me ha de venir el otro? No, vale, ok, perfecto. Hombre, compi. Eso como que de lanzar flechas a ti se te viene súper bien, ¿no? Que te voy por ahí. Que no, que te vengo por acá. Venga, venga, venga. Vas recontra lager, eh. Vas recontra, recontra leyadísimo. Eh, venga. Te he ganado, te he ganado. No, 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 hijo de tu madre. Es que vas, vas más lageado. Vas más lageado. Vas, 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 más. Vas más, vas más. Que, 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 yo qué sé. Se te ha bullado la espadita, primo. Vamos a comer. Y ahora sí, le vamos a ir, 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 le vamos a ir. No, compañero, por favor. Compañero, compañero, mira, mira. Yo te estoy haciendo unos grandes honores con el vato que tienes detrás. Y tú estás que me tiras porque, no sé, no sé, te dio, te dio, te dio, te dio por, 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 por pegarme a mí primero y luego a él, ¿no? Venga, 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 que te he hecho todo el lío, macabero, que te he hecho todo el lío. Eh, no te veo, a la madre. Espérate, 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 espérate. No vaya a ser aquí que, que, que tú a mí me comiences a reventar la vida y eso no es algo bonito. No es algo que a mí, sinceramente, me guste, ¿no? Espérate, espérate, compi, compi. Compi, venga, 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 venga. Tira para abajo. Ya, ahí está. Toma. Ala, casi, casi. Eh, fuera, 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 fuera. Este, ese lado, ese lado del mapa no, no me gusta. A mí no me termina de convencer, ¿y qué quieres que te diga? Que voy súper frío y no puedo terminar de matarlo. Hola, compañero, ¿cómo estamos, eh? Venga, tira para abajo. Ala, 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 y te tiras, y te tiras. Pues venga, GG. Primera partidita y, y GG, hermano. Estamos aquí en la segunda partida y vamos a ver qué tan nos sale esta parte de aquí. Mapa lleno, mapita lleno, hermano. A ver, me acabo de sacar sangre de la nariz. Por favor, no hace ruido. Ay, Dios mío. El ruido que me hacen aquí y no me dejan tranquilo, eh. A ver. Es que, no sé si se vaya a escuchar o no, pero están que hacen ruido. Y en esta madre se escucha súper, súper claro. Se escucha más el ruido que hacen afuera que el ruido que, que, que hago yo. O sea, se escucha más, no sé, las cosas de afuera que mi propia voz. Viste, 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 vistec, vistec, que cuando digo viste me dicen que, que, que en los subtítulos sale vistec. Ajá, ¿por qué? Ni pinche idea. A ver, ahí va. Eso, muy bien. Reventándome las piernotas. ¡Hala madre, hala madre de mi día! ¿Quién quiere irse de aquí? Ya, 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 ya. Hijo de puto. Es que, ¿cómo, cómo pegas tanto, eh? Sí, 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 sí. Fuera, fuera. Venga, hasta luego, hermano. Ay, Dios mío, ¿cómo pegaba tanto, eh? O sea, me, me dio a mí una reventada, la misma reventada que yo le acabo de dar al final. Él me dio al principio. Ay. Pero bueno. Pero bueno, compañero, ¿qué haces de ahí? A ver, vamos a irle a este porque necesito cosas. Espero tenga manzanitas. Y espero de verdad estar ausente porque donde no está ausente... Y ahorita por ahí despierta me va a reventar el culete. Me va a reventar el culete. Dime que llego. Vale. De pocas, hermano. Y no le doy, eh. Hijo de tu pinche madre, güey. Hijo de tu pinche madre, güey. Salta. Salta ya. Ay, Dios mío. Este, este de aquí me va a reventar lo que es el culete. Este, este y el otro me van a reventar lo que se llama culete. Me van a reventar. No tengo parados. Bueno, chicos. Estamos en la última partida. Faltan dos personitos para que se llene el mapa. No se ha llenado. Uh-huh. Qué guay. A ver. Me ha tocado una porquería, así que corre al medio. Corre porque si no aquí... Aquí me van a dar la de... Mierda esta. La de Don Quijote. Don Quijote bien dado. ¿Viste? A ver. Viste. 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 A ver, ya está. Ya. Mucho, mucho. Viste mucho lo que quieras, pero ya. Mucho. Que tengo hambre. Tal vez. Hermano. Ay, mira un canguerejito. Mira un cangurito. Míralo. Míralo como suelta el cangurito. Eh, por favor. Hermano. Mmm. No me jodas. Venga. Venga. En serio me estás jodiendo. En serio, en serio. ¿Y tú qué pedo? ¿Y tú qué pedo? A ver. Ah, muy buen weá, Tedro. O sea, me encantó tu weá, Tedro, hermano. Me encantó, me encantó. Venga, ¿sabes qué también me va a encantar? Matarte. ¿Sabes por qué? Porque matarte también me va a hacer bastante feliz. Venga. Ya está. Eh, ahora cogemos todo esto por aquí. Y tenemos otro cangurito aquí en medio. Tenemos otro cangurito aquí en medio. Es este. No, no, no. Necesito a ese. Necesito a ese. Su espada, su espada. Su espada, su espada. Su espada, hermano. Su espada. Su espada, hermano. Eh, ya sabía que me ibas a venir. Cuidado por la espalda. Ya sabía que me venía este por la espalda. Así que ya, ya, yo lo tenía todo previsto. A tu madre, a cañón, a cañón. O sea, eres, eres el más pesado de toda, de toda Latinoamérica, ¿viste? Eh, tú. Tira para atrás, tira para atrás. Tira, tira. Eh, no, 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 la espada. Uf. La espada, la espada, la espada, la espada, la espada, la espada, la espada. Hijo de tu madre, hijo de tu madre. Fuera, 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 fuera. Fuera. ¡Fuerísima! Tengo la espada, tengo la espada, tengo la espada. Corre, 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 corre. Por favor, ayúdame. Por favor Venga Ahí quédate Ahí quédate peleando con él Pelídense, pelídense, venga Ahora llego yo y me lo recargo a los dos, viste A ti primero por pendejo Y luego a ti Porque Porque tú me has caído mejor que el otro Entonces por eso luego a ti Venga, hasta luego Hola wey, ¿cómo estamos? Hijo de tu madre, hijo de tu madre Hijo de tu madre, que casi me mata O sea, espérate Espérate, espérate hermano Espérate, espérate Espérate nomás, espérate ¿Cómo carajos pegas tú tanto con una espadita de A ver, por favor Mira, mira, mira He tenido un PvP muy intenso y no me vas a poder matar Con una espada de madera No, es algo que yo Sinceramente no lo permito Que me maten con una espada de madera Dime que te he matado Venga, muerto Y venga, ahí ganamos Vaya PvP, eh Vaya PvP PvP Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero les haya gustado muchísimo La verdad Suscribiros al canal si no lo están Compártelo con todos sus amigos Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!